Bien, hola, ¿qué tal? Madredista, recordad, dejad like y suscribíos a este canal, vamos con la noticia de hoy, después del partido contra el Villarreal, un jugador ha destacado, pero para mal, bastante mal, estaba poco modo prueba, modo examen para la final de Champions por parte de Ancelotti, y después del partido ha bajado muchas sus posibilidades, el de Militao ha hecho un partido bastante malo contra Sorlott, bastante se le ve que todavía no está del 100% recuperado de la lesión, es normal, ya va desde Agosto sin jugar muchos partidos, bueno, ninguno, hasta entonces lleva 3 o 4 seguidos, pero es que se le ve que no está del todo, ya Ancelotti quería probarlo cada partido para ver si podía llegar a la final de Champions, y se ha visto, como dicen, que no está para cuál, y se ha visto también Ancelotti hablando con su hijo de Militao, y no han acabado muy contentos, entonces puede haber un cambio de planes de Ancelotti, que es lo que tiene que pasar, porque a mí Militao no me da confianza para una final de Champions, lo siento, y tendría que jugar Nacho, Nacho es verdad que no es Nacho Prime, pero ahora mismo es mejor, seguramente, que Militao, no creo que cambie de idea, así que Nacho jugar a la final, veremos, veremos, pero después de este partido Ancelotti no ha acabado muy contento, es normal.